El mundo que estoy, agonizando por mal, ¿cómo explicarle al corazón de dónde vas? ¿Cómo decirle que seguir, que seguir, seguir? ¿Cómo decirle para que todo se dé mi cuenta? ¿Cómo decirle que seguir, que seguir, que seguir, que seguir, seguir? ¿Cómo decirle que seguir, que seguir, que seguir, que seguir, que seguir? No te imaginas como esto afecta mi corazón Como alimento de esta separación Recuerdo la primera vez Desde siempre he visto tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Algonzando con un agua que está en frío Dios mío ayúdame que esto me mata Y ahora se va, se va y se va y se va Y lo más que te duele Que no la vuelva a ver jamás Y ahora se va, se va y se va y se va Y lo más que te duele Que no la vuelva a ver jamás Y ahora se va y 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 se va ¿Cómo decirle que su vida no es en ti? ¿Cómo fingir para que no se den mi cuenta? Yo quiero ver la voz ¿Cómo fingir para que no se den mi cuenta? ¿Cómo fingir para que no se den mi cuenta? Bueno, es notable que cuando hiciste las pandas en los primeros extremos,